...ha tenido que venir el cuarto árbitro a calmar los ánimos del banquillo ostense. Ahí va Pulido, insiste el Huesca, sigue Pulido, la pone para el Chimi, remata el Chimi y gol. ¡Gol! 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 ¡Gol del Huesca! ¡Se cae el Alcoraz! Lo celebra y de qué manera la hinchada del Huesca que lo vio ganado, llegó el penalti, intervino el VAR, luego el gol anulado. Y en el último suspiro, minuto casi 98, la acción después de reclamar un penalti, la apertura para el Chimi que fusiló a Tomás Baslik. Marca el segundo el Huesca, marca el Chimi y Ávila. Huesca 2, Sevilla 1. Y veremos, y veremos si el gol sube o no sube al marcador, porque en ese cabezazo parece que hay fuera de juego de Enrique Gallego. Bueno, vaya partido del VAR, vaya partido de VAR. Vamos, sinceramente, esto lo tiene que ver el asistente, es que no es necesario que el VAR tenga que funcionar. A mí me da la sensación que Enrique Gallego es el que toca el balón, viene de fuera de juego, pero de dos metros de fuera de juego. No sé, al final piensas que como tienen el comodín del VAR los árbitros, pues dicen, bueno, podemos no tomar decisiones. Pero a mí me ha parecido muy claro, a menos que haya algún jugador del Sevilla que esté acomodado.